Directamente de Puerto Rico, amigos salseros, aquí les traemos la salsa de Borinquen Records. Y aquí en ocasión presentamos a Rafa Pérez, que es nuestra reta con la salsa que yo por título, Víbaro Soy. Rafa Pérez, que es nuestra reta con la salsa que yo por título, Víbaro Soy. No me obligue a enseñarle lo que yo sé, Usted le llama ignorancia a mi buena fe, Y cree poder pisarme a su parecer, Y así debe equivocarse de nuevo usted. Víbaro Soy, y aquí en ocasión presentamos a Rafa Pérez, que es nuestra reta con la salsa que yo por título, Víbaro Soy. Y aquí en ocasión presentamos a Rafa Pérez, que es nuestra reta con la salsa que yo por título, Víbaro Soy. Y aquí en ocasión presentamos a Rafa Pérez, que es nuestra reta con la salsa que yo por título, Víbaro Soy. Y aquí en ocasión presentamos a Rafa Pérez, que es nuestra reta con la salsa que yo por título, Víbaro Soy. No es el río de un reverde, no es el río de un reverde, Víbaro Soy. Libérame Dios de esa suerte, Víbaro Soy. Y al herir a un borincano, toma aquí tienes mis manos, Víbaro Soy. Víbaro Soy. No permita que lo intente, bendito mi Dios de la paz, no permita que lo intente, Víbaro Soy. Víbaro Soy. Víbaro Soy. saludar a mis rivales cantores pues yo les daigo a estas flores en muy sincera amistad y no vayan a pensar que yo soy un parero tan solo decirles quiero sin que se enoje ninguno que yo también siento orgullo porque puedo ser primero que yo también siento orgullo porque puedo ser primero orgullo que tal ¡Gracias!